Gracias. 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 Bueno, les quiero contar un poquito que Cristian y yo nos estamos estrenando. Todo es improvisado, con el corazón en los pies, ya que el trabajo en el tango hace 12 años lo tengo con mi hijo Juan Diego. Juan Diego viajó la semana pasada, entonces cuando el hijo buena, la mamá aquí se estrena con otro parejo. En redes, Juan Diego y Diana, tango. Cristian es de Manizales y bueno, muchas gracias Cristian por estar acá, muchachos súper talentosos. Ya les vamos conectando desde el abrazo, el corazón y los pies para ustedes con mucho cariño. Entonces aquí nada, nada está planeado. Bueno y como el aplauso, este es el aplauso del artista, fuerte aplauso para Cristian. Gracias. 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 ¡Bravo!